Diblend, el evento más moderno y cosmopolita de Montevideo. Cervezas y vinos de la región y el mundo. Aperitivos, ginebras, whiskeys y tragos. Todo acompañado de una propuesta gastronómica acorde a la ocasión. 26 de junio, 19.30. Kibón, entradas en hábitat. Toda la información en diblend.buy. Un evento de catadores.